Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer, lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandellarañee Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañee, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandellarañee Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico donde nosotros procuramos comprender, entender, interpretar lo que el Autor Sagrado nos va transmitiendo de esa experiencia profunda, ¿verdad? Porque la Biblia es la experiencia del hombre pero mirado desde Dios. Cómo Dios inspira al corazón del hombre, cómo Dios va dirigiendo la vida del hombre a través de las cualidades, de las riquezas mismas que Dios nos ha dado. La inteligencia, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar con ambas, con ambas, con ambas, llévalo y cuya es una beñandere cobe, a bebeña de ica tuña mañá, ya eshamo, ya mañá, ya esha beñandellara, o esha cajaisa, ñandebe. Bueno, estamos reflexionando nosotros este hermoso libro de Samuel, capítulo 10. Vemos la unción de Saúl como rey. Leíamos y decíamos ahora los versículos 5 y 7, queremos mirar de una manera un poco más detenida. Nos dice lo siguiente, desde el versículo 4, ellos te saludarán, te darán dos panes, tú los aceptarás, se dan cuenta que es la comunidad, decíamos, que ofrece el pan. El pan porque es el alimento que nos nutre, el alimento que sustenta, el ofrecer el pan, significa para el hombre el ofrecer la misma vida, le está ofreciendo vida. Deca de aruino, emanó, eo eñaman no ayer. Entonces significa aquí que estos hombres, esta comunidad que te encuentra, te ofrecerá, te ofrecerá, te saludarán. Otro elemento también, el shalom, porque esta pues es la paz, ofrecer la paz, ofrecer el agua, te saludarán. El saludo es tan importante. O si no, nos volvemos indiferentes y nos morimos, matamos a la persona de cierta manera. No pensemos que cuando nosotros, por ejemplo, tantas personas, nos vamos cruzando, nos encontramos en el camino, en una vereda, en un pórtico, y yo cruzaba esa. Y todos hacemos, entre comillas, hacemos finta, estamos fingiendo, de cierta manera, de indiferentes, indiferentes. porque cuando nos cruzamos con las personas, sí o sí, hay un relacionamiento natural entre nosotros. Ahora, ciertamente, cuando uno está tan, tan metido, pero en miles y miles, ¿verdad? Entonces, ahí, nuestra indiferencia, sí o sí, sucede. Diga, tú ya llevas a mil personas a beber, e irmejadas con todo, ¿verdad? O cien, o diez, o veinte. Bueno, mi señora llevo el amigo imposible hoy. Pero cuando nosotros, nos vamos cruzando, una persona, o dos personas, que estamos, en un cruzarnos, ciertamente, que hay, hay una cierta relación, hay una cierta relación. pero normalmente hacemos finta, muchas veces, ¿verdad? Daya, ese y te dan, daya, ecuai, va, eva, y entonces, goya, eñatilla, ¿verdad? Buen día, buenas tardes, ¿cómo está? asinete, es una mujer, ane, ane, no, o no, o no, que se aludate, o no, bella, o no, saludar a mi hijo, saludar a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, en Cuba, a mi hijo, y la bondira, Entonces, son cositas que quedan, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros a formar también comunidad. Recordemos, nosotros no somos seres indiferentes los unos con los otros. Siempre hay, de una o de otra manera, ese relacionamiento. Ahora, con nuestra modernidad, ya le colañan de celular. La ñamaña, bebe ya. Ah, entonces, si te he visto, no he visto ahí hoy. Que te coma michi, a ñamaña. Allá, sí. Entonces, atención. Aquí es interesante cuando te está diciendo que se encuentra, se cruza. Ellos, ellos, es la comunidad la que se abre entonces. Te reciben bien, te saludarán. Te darán dos panes también, el hecho, ¿verdad? Del dos panes. Hay una preocupación, entonces, de una comunidad en mantenernos en este camino de la vida. Quiere decir que Samuel o Ujina lleva, o mejor dicho, Samuel e Iyube, tejo, tejo. Apelan de ayuda. Entonces, cuando llega Saúl, él ya sabe que le está recibiendo una comunidad que le está esperando y que, de cierta manera, el saludar le recibe bien. Le ofrece dos panes. Quiere decir que aquí va a haber una relación de vida. Tu servicio, lo que pondrás al servicio de esa cualidad y si Dios te ha elegido y vos venís aquí en medio de nosotros, es porque tenés que ponerte entonces al servicio, ¿verdad? Tu función será la de dar vida. Así como nosotros te ofrecemos el pan, tu función será dar vida a los demás. Y tú los aceptarás. Atención. Entonces, quiere decir que aquí hay un intercambio con la comunidad. Y esto es lo esencial. Bueno, tú lo aceptarás. Tiene que haber también una apertura de parte del profeta. Tendré una función importante, pero recordemos que es una función de dar vida. Aquí están los panes. Pea, eise, de, ella apó tan de manera, de, reaceptarás a Eiponayur, tú aceptarás eso. Pero al mismo tiempo en que nosotros estamos aceptando, estamos conociendo, que esta va a ser nuestra función también, de llevar adelante una comunidad que recibe vida a través de aquello que yo también voy a ofrecer. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe'e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Les invito a formar parte de la Fundación que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados, verduras vegetales, frutas artículos de bazar, ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Queridos amigos les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandellarañeé su aporte es muy importante para seguir evangelizando Ñandellarañeé hay de mí si no evangelizar que tal que alegría estar aquí con ustedes para poder compartir esta gran novedad que tenemos como iglesia como iglesia católica muchas veces no conocemos a profundidad todo lo que tenemos como para nutrirnos todos los regalos que tenemos de conocimiento para poder nutrirnos como católicos como católicos que buscamos llegar a la santidad y bueno hoy quiero hablarles de un punto en especial que es la teología del cuerpo es un tema que está sonando mucho estamos escuchando mucho pero realmente nos confunde hasta por el mismo nombre que tiene ¿verdad? entonces ¿dónde nace esto? Juan Pablo II escribe unas catequesis y durante su papado él va dando estas catequesis en audiencia que luego se hace el compendio y surge así lo que hoy conocemos como esto teología del cuerpo es una respuesta que tenemos como iglesia para todas las necesidades que podemos llegar a tener en la familia como matrimonio para la crianza de nuestros hijos y realmente es un tema que es muy actual muy concreto para las necesidades que estamos teniendo hoy yo quería compartir la experiencia que tuve al participar en los retiros de Rebeca en diferentes momentos de mi vida comencé participando en esas charlas cortas que ella da de tres días y realmente desde ahí siempre resuenan en mi cabeza las palabras en mi corazón las palabras principales de lo que se hablaba en el retiro de ese amor de Dios por sobre todas las cosas el amor de Dios sin importar cómo soy qué hago qué no hago qué digo qué no digo ese amor que no depende de mí sino que es un amor incondicional un amor que que realmente así como dice San Pablo lo soporta todo lo da todo y entonces el sentir eso es lo que realmente marcó mi corazón en lo que fue la teología del cuerpo desde el inicio después a partir de ahí también participé en el retiro largo vamos a decir que es de más meses si bien no pude participar activamente de vuelta siempre quedan en mi corazón ese ese resonar de Jesús diciendo que Dios nos crea nos piensa nos nos piensa como una persona única y repetible no hay dos personas como nosotros y solamente un amor así de misericordioso puede hacer algo así y entonces a partir de ahí uno puede ver ese mismo amor en las otras personas con las que uno se relaciona en lo que a uno le toca vivir y eso cambia mucho marca mucho por eso es que yo desde mi desde el fondo de mi corazón les invito a todos a participar de este de este encuentro que vamos a tener la semana que viene en el Salón Emperatriz desde el sábado 18 y domingo 19 de febrero de 8 a 19 horas con nuestra invitada especial que es Rebeca Barba con otras sorpresas también que vamos a tener con otros invitados para que sientan ese amor ese amor que tuvo el Señor para con nosotros al crearnos al pensarnos y al hacernos únicos e irrepetibles así que les esperamos a todos y nos vemos ahí y ahora que ya sabemos a grandes rasgos lo que es la teología del cuerpo y sobre todo como nace quiero hablarte de una persona en especial ella es Rebeca Barba apasionada por la teología del cuerpo porque ella tuvo una experiencia concreta con el amor a través de estas enseñanzas una vez que ella se encontró ella misma con el amor con el amor de Dios ella empezó a profundizar sus estudios estuvo estudiando en Estados Unidos Italia bueno por varios lugares y hoy ella se dedica a transmitir esa enseñanza a quien quiera tener esa experiencia de encontrarse como hombre como mujer como la imagen que Dios creó a través de su amor ella va a estar aquí en Paraguay eso es una gran invitación que queremos hacerle el 18 y 19 de febrero va a estar dando un retiro sería un retiro abierto el 18 inicia a las 8 de la mañana va hasta las 19 horas cada uno regresa a su casa como para descansar y el domingo nos volvemos a encontrar nuevamente de 8 a 19 horas ese fin de semana va a estar lleno va a estar cargado del amor de Dios de las enseñanzas que la iglesia nos da a través de la teología del cuerpo y les esperamos abiertos a todo lo que el Espíritu Santo pueda hacer en cada uno de ustedes queridos amigos estamos volviendo seguimos con estas señales dos señales primero encontrará estos dos hombres en la comunidad cerca de la tumba las raíces esta es la forma como le está dictando y le está diciendo lo que Samuel tiene que hacer como también incluso le llama como príncipe para darle a entender que el verdadero rey siempre será Dios quiere decir que todas nuestras funciones aquí sobre la tierra en nuestro relacionamiento de comunidad siempre 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 hay un verdadero tendo todo bien hasta ahí vamos a seguir un poquitito más porque en estos versículos 5 y 7 Samuel le habla ahora a Saúl de una tercera señal esta es la tercera señal que nosotros vamos a ver en los versículos 5, 6 y 7 para confirmar lo que Dios verdaderamente le estaba diciendo después llegarás a Guiveá de Dios donde está la guarnición filistea apenas entres en la ciudad tropezarás con un grupo de profetas que bajan del lugar alto precedidos de arpas tamborines flautas y cítaras en estado de trance profético entonces te invadirá el espíritu del Señor entrarás en trance con ellos y serás cambiado en otro hombre cuando te hayan sucedido todas estas señales haz todo lo que sea conveniente porque Dios está contigo hasta ahí estos tres versículos son maravillosos y es el tercer signo Dios que le está hablando con esta tercera forma la simbología incluso va a entrar en trance en dereces y chata en j en diez cuerdas ariqueta viste como ya de por si nosotros podemos ir mirando y entendiendo que quiere decir entrar en trance el pueblo que está en trance estos profetas estos hombres que están en trance que se están juzgando que están procurando interpretar que entra y que iré vejina ver entrar en trance esa es una palabra muy interesante que nos da a entender a nosotros que es jugarse totalmente jugar la vida estar en comunión total ande ahí de aire y quieta mira lo que le dice Dios por medio de Samuel de aire y quieta entrar en el apetón entrar en la esencia entrar en lo esencial de ese pueblo de esa gente por eso yo les decía al comienzo de nuestra presentación estos hermosos dos libros uno y dos de Samuel que se nos presentan aquí realidades maravillosas para regir tu familia regir tu iglesia regir tu capilla regir tu intendencia regir tu nación regir tu país ¿entienden? aquí estamos encontrando la hoja de ruta verdaderamente de como nosotros tenemos que comportarnos tercero y nada tercer elemento que se nos presenta tercer signo entrar en trance y entonces ya pensaba una forma negativa no confundir ese entrar en trance de los baales bueno eso también entra en trance por lo menos tienen ese deseo de entrar en trance conocer saber eso nosotros vemos mucho en el antiguo testamento pero aquí se refiere realmente a un entrar en trance en comunión con el pueblo esto es muy muy interesante entonces primero vamos a mirar aparece aquí una compañía primero luego aparece una compañía aparentemente estaban buscando a Yahvé ¿verdad? aparentemente esta gente está buscando a Yahvé está buscando a Dios eso es lo que nos quiere decir también a nosotros buscando así pero ellos le están adorando a Dios de una manera hasta podríamos decir de una manera equivocada pero hay un deseo van a los lugares altos y han demandado ahora hay que Samuel se va a ese lugar alto incluso le llevó a Saúl y a su compañero ahora ojo y ve ojo y ve ahora hay sube ojo y cuay a ese lugar alto y ellos profetizando no están diciendo necesariamente que ellos están prediciendo un futuro un futuro simplemente del pensamiento humano no está diciendo tampoco eso ¿verdad? estar en trance sino que todos ellos hablaban bajo la inspiración del Espíritu Santo para nosotros esto es lo importante en esta interpretación de entrar en trance para nosotros en todo caso utilizando esta terminología es yaicuayeva yaikebeñanepipe yaikebeñaneputumube yaicuaba yzamabañandé ñañandú ñandé pirebe ñañandúba ebabeñande yaraombe usé ñandé y námba ebalaje y sea ñandé y aquí entonces es lindo ¿verdad? de entrar en trance esto sería lo antónimo es decir lo contrario lo contrario de entrar en trance sería justamente ser un hombre muy superficial de quebe jpv 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 al caracuj y se dice entonces entrar en trance y miren entonces díganme si no es cierto que un presidente de la república yo tendría que entrar entre comillas en trance en trance tendría que entrar pero porque y cuámba ebalaj pueblo egotene ebalaj egotene es una coña de netame a pe entrar en trance para tomar las decisiones a favor del pueblo no entrar en trance para tomar decisiones a favor de mi bolsillo o a favor de mi grupito ¿verdad? como sobrefacturar como ganar o como aprovecharme en la gente lastimosamente bueno volvemos enseguida con mañan de yarañe antiguo testamento yarañe 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 queridos amigos les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñan de yarañe su aporte es muy importante para seguir evangelizando ñan de yarañe hay de mi si no evangelizar hoy mis ojos ven más colores que ayer aquel lado atraso da mi oscuridad dulce despertar hoy logré despertar me has iluminado me has levantado y respire tu aliento de vida me ha soplado vida vida nueva en mi y encontré un nuevo horizonte la luz de tu rostro y hoy puedo ver puedo ver un nuevo amanecer es un nuevo día hoy la luz brilla con más intensidad tu amor me renovó tengo claridad tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva nueva en ti Jesús dulce despertar hoy logré despertar me has iluminado me has levantado y respire tu aliento de vida ha soplado vida vida nueva en mi y encontré un nuevo horizonte la luz de tu rostro y hoy puedo ver puedo ver un nuevo amanecer es un nuevo día hoy la luz brilla con más intensidad tu amor me renovó tengo claridad tengo tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer es un nuevo día hoy la luz brilla con más intensidad tu amor me renovó tengo claridad tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti Jesús 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 baby the moment thing Jesús 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 oh les invito a formar parte de la fundación ñandellara ñe con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias sus aportes lo pueden hacer a través de girostigo y también a través de la cuenta de la fundación ñandellara ñe que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad queridos amigos estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro nos anima nos fortalece nos ayuda siempre a salir adelante hoy estamos leyendo del libro del Génesis capítulo 8 versículo 6 al 13 y luego del 20 al 22 pasados 40 días Noé se abrió el tragaluz que había hecho en el arca y soltó el cuervo que voló de un lado para otro hasta que se secó el agua de la tierra después soltó la paloma para ver si el agua sobre la superficie estaba ya seca la paloma no encontrando donde posarse volvió al arca con Noé porque todavía había agua sobre la superficie Noé alargó el brazo lo agarró y la metió consigo en el arca esperó otros siete días y de nuevo soltó la paloma desde el arca ella volvió al atardecer con una hoja de olivo en el pico Noé comprendió que el agua sobre la tierra estaba seca esperó otros siete días y soltó la paloma que ya no volvió y así entonces queridos hermanos nos va contando esta narración tan interesante la tierra entonces entre comillas que ya está seca y que de nuevo ahora es habitable el agua siempre ha significado el signo de purificación de limpieza en la oración del bautismo decíamos en tiempo del diluvio como el Señor borró el pecado como el Señor limpió la superficie de la tierra este símbolo tan importante del agua que nos está diciendo que cada uno de nosotros tiene que ser lavado el lavacro queridos hermanos de nuestra conciencia de nuestra forma de pensar de nuestra forma de actuar los bienes de la creación los bienes de la tierra somos nosotros entonces queridos hermanos vamos a mover nuestro espíritu vamos a mover nuestra conciencia vamos a procurar responder a la creación el Señor nos ha creado para que seamos buenos el Señor nos ha creado y nos ha dado cualidades para que nosotros demos a la comunidad hagamos crecer a la comunidad Dios nos dio este espíritu y esta sabiduría para que nosotros robemos a los demás hay muchos que van queridos hermanos y te hablan luego así verdad como teniendo la sabiduría porque fueron a estudiar a Europa a los Estados Unidos en las mejores universidades pero fueron a aprender la lección de cómo robar y eso no está bien queridos hermanos Dios nos ha dado las cualidades las capacidades en nuestra vida en nuestro corazón no para ser delincuentes sino que justamente para ser personas que están siempre mirando y buscando el bien de la comunidad ¿cómo puedo yo ofrecer algo bueno y nuevo a la comunidad? pensemos por ejemplo en los grandes inventores pensemos en los grandes premios Nobel estas son personas que verdaderamente supieron y saben utilizar sus riquezas sus capacidades al servicio de la comunidad pidamos esta gracia para cada uno de nosotros para nuestras familias y para nuestro país el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Queridos amigos seguimos con Andeyarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando desde el primer libro de Samuel como nos ayuda nos anima nos fortalece a dar pasos muy importantes en la vida de nosotros de la comunidad de la humanidad recuerden que aquí él va caminando llega llegarás a Guibeá de Dios Guibeá de Dios quiere decir que ya te está ubicando también todo lo que vas a encontrar ahí no va a ser una cuestión negativa o de falsos profetas o de falso contenido lo que vas a encontrar ahí el contenido que se encuentra ahí es un Guibeá de Dios es una ciudad es una población que está bajo la gracia de Dios donde está la guarnición filistea apenas entres en la ciudad tropezarás con un grupo de profetas que bajaban del lugar alto bajaban del lugar alto grupo de profetas ya dijimos aquí verdad por lo menos hay un deseo de encontrarse con Dios de entrar en trance y todo esto iban presididos viste de arpas tamorines flautas cítaras en estado de trance profético presididos todos estos instrumentos nos dan a entender qué es lo que suena del corazón qué es lo que sale del corazón y antes yo llegué cuando vea Peña y Mongetaro la música cuera y lleva siempre ahí esa inspiración tan linda esa musa le llamamos nosotros la música cuera y la verdad es toda una cualidad y es toda una riqueza y eso alguno no más tienen alguno está también la musa de la poesía la música y la musa de la canción apenas entero de técrico para ser un buen poeta y además si tenés otra vez además de esa poesía del escrito de las palabras verdad está también la cuestión melódica un peato y alguno la yagilite y la música yagilforma otro también las letras dice que cosa te repite la misma cosa dice tintino qué musa tiene no sé qué música tiene la música que sale desde adentro verdad y alguno no alguno ya pone los hit los hit bueno todo esto es importante que nosotros sepamos a pego a viña de ello porque te está explicando los que están entrando en este estilo de entendimiento desde una inspiración de la inspiración de Dios bueno los miembros de los grupos proféticos a menudo eran jóvenes esto nosotros encontramos y percibimos vamos a mirar un poco en el libro que también dentro de poco vamos a estudiar el libro de los reyes ahí nosotros encontramos algo libro de los reyes el segundo libro de los reyes nos habla de eso en el capítulo 5 el capítulo 5 del segundo libro de los reyes nos dice que eran jóvenes los que se encuentran aquí versículo 22 por ejemplo el versículo 22 dice así no respondió él pero mi señor te manda decir hace apenas un momento vinieron a verme dos muchachos dos muchachos de la montaña de Efraín de la comunidad de profetas de la comunidad de profetas dos muchachos vinieron a verme te ruego que me des para ellos un talento de plata y dos mudas de ropa bueno dos muchachos que vinieron hasta mí también encontramos estamos en el segundo libro de los reyes 9 versículo 4 que aparece también algo semejante dice así el joven profeta ya comienza luego ya diciéndote que era joven ¿verdad? el joven profeta partió enseguida para Ramón de Galá el joven profeta bueno y así encontramos estas formas interesantes como nos presenta la palabra de Dios para decirnos que es toda una comunidad la juventud que se pone en camino también otra de las características de estos profetas eran que ellos vivían también en comunidad el grupo de la comunidad justamente en el libro segundo de los reyes en el capítulo 6 del 1 al 2 nosotros encontramos eso la comunidad de profetas dijo Eliseo la sala donde nos reunimos a escuchar es demasiado estrecha para nosotros vamos hasta el Jordán allí tomaremos cada uno un poste y haremos una sala donde podremos sentarnos él respondió vaya pero uno de ellos dijo por favor accede a venir con tus servidores iré respondió y se fue con ellos cuando llegaron al Jordán se pusieron a cortar los árboles pero uno de ellos al derribar un poste se le cayó el hacha al agua bueno y ahí continúa esta cuestión del milagro más adelante pero lo que nos interesa es aquí mirar que ellos vivían también entonces en comunidad oikoibe oñondiebe hablamos varias veces del aspecto comunitario y la Biblia de por sí nos habla de ese aspecto también ellos comen juntos no es que están solitos no es que ellos se manejan solitos aquí encontramos en el segundo libro de los reyes en el capítulo 4 38 que ellos entonces comen juntos en comunidad dice entonces ella dijo le pedí yo un hijo a mi señor no te dije que no me ilusionaras entonces capítulo 4 versículo 38 el liceo volvió a guilgar cuando el hambre se hacía sentir en la región mientras la comunidad de nuevo la comunidad de profetas estaba sentada delante de él dijo a su servidor coloca sobre el fuego la olla grande y prepara un caldo para la comunidad de profetas eran apoyados siempre también por la generosidad de sus hermanos israelitas generosidad generosidad es importante el segundo libro de los reyes capítulo 4 42 43 nos vuelve a hablar de eso llegó un hombre de Baal salizá trayendo al hombre de Dios pan de los primeros frutos 20 panes de cebada y grano recién cortado en una alforja el liceo dijo dáselo a la gente para que coman pero su servidor respondió como voy a servir esto a 100 personas dáselos a la gente que coman replicó él porque este así habla el señor comerán y sobrará bueno y así continúa verdad es interesante verdad como nos va presentando este autor sagrado esta es la comunidad que se encuentra que se reúne volvemos enseguida con antiguo testamento les invito a formar parte de la fundación ñandellara ñe con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias sus aportes lo pueden hacer a través de girostigo y también a través de la cuenta de la fundación ñandellara ñe que el señor jesús les bendiga y multiplique su generosidad furtivamente el padre Juan Wall se deslizó al amparo de la oscuridad por todo el palacio de San James de Londres hasta que llegó a la austera habitación y se quedó en silencio contemplando la escueta silueta del padre Claudio de la Colombier quien en ese momento estaba sumido en la oración respetuosa y pacientemente se arrodilló junto a la entrada de inmediato se impregnó de la atmósfera mística que flotaba en la celda y se embebió en sus propias plegarias al cabo de un rato el padre de la Colombier se incorporó y como si supiera de antemano que el franciscano esperaba desde hacía tiempo avanzó hacia él y con delicadeza lo levantó y lo entonces el padre Wall le confió que había acudido a él porque temía por la vida de todos los sacerdotes de los cuales 30 eran jesuitas pues los cortesanos anglicanos estaban cocinando una persecución contra ellos con la excusa de que intentaban atentar contra el rey Carlos segundo y que ni siquiera el padre Claudio en su condición de director espiritual y confesor de la duquesa de York esposa de Jacobo hermano y heredero del monarca se salvaría el padre Claudio de la Colombia con la confianza de quien está en manos de Dios lo tranquilizó y juntos oraron hasta el amanecer a raíz de esa reunión varios meses después acusados de conspirar contra Carlos segundo ambos fueron detenidos el padre Juan Wall que era inglés y se rehusó a curarle fidelidad al rey como cabeza de la iglesia anglicana fue ejecutado por traición a la patria entre tanto el padre Claudio de la Colombia que permaneció un año confinado salvó su vida por ser francés pero lo expulsaron del país en diciembre de 1679 Claudio de la Colombia nacido cerca de Lyon Francia el 2 de febrero de 1641 era hijo de Bertrand de la Colombia notario del lugar y adelantó en el colegio jesuita de la Trinité su instrucción básica de gramática matemáticas humanidades poética retórica filosofía y al cabo de cinco años en 1658 ingresó al noviciado jesuita y dos años después fue enviado a Avignon en donde terminó sus estudios de filosofía e inmediatamente empezó a dictar esta cátedra en el mismo claustro en el que fue declarado filósofo eminente y en 1666 lo mandaron al colegio Clermont de París en donde se especializó en teología una vez concluida su formación teológica fue ordenado sacerdote en 1669 aunque el ministro de finanzas de Luis XIV Juan Bautista Colbert de cuyos hijos era su preceptor insistió en que lo dejaran en la corte sus superiores lo asignaron al colegio Trinité de León como profesor y predicador titular con esas atribuciones enfrentó valientemente las herejías imperantes y con el poder de su verbo atrajo a muchos jóvenes hacia la compañía de Jesús cumplido este objetivo le encomentaron la pequeña casa jesuita de una minúscula población llamada Paraylemonia en la que estaba asentado un monasterio de la visitación al que pertenecía la futura santa Margarita María Alacoc cuyas visiones y los raptos místicos que ella tenía eran interpretados como obra del demonio y entonces el padre Claudio de la Colombia al tomarla bajo su dirección espiritual despejó todas las dudas la encaminó a los altares y dada la vividez con la que el señor en sus apariciones apremiaba a la santa para que difundiera la devoción del sagrado corazón de Jesús San Claudio de la Colombia se consagró con ella la propagación de esta advocación que recuperó a buena parte de los feligreses que se habían decantado hacia el jansenismo una peligrosa herejía que causaba estragos en las filas católicas una vez ganada esta batalla fue nombrado director espiritual y confesor de Beatriz de Este duquesa de York que recién casada con el futuro rey de Inglaterra Jacobo II se lo llevó a Londres ciudad en la que los exacerbados anglicanos querían borrar todo vestigio de la fe católica y San Claudio de la Colombia valientemente defendió la autoridad del papa y por eso fue encarcelado confinado en una húmeda y maloliente y oscura mazmorra San Claudio de la Colombia contrajo tuberculosis tras recobrar la libertad retornó a León en 1680 retomó la cátedra de filosofía y la dirección del noviciado pero como el clima no contribuía a su mejoría fue enviado a su entrañable parailemonia en donde permaneció en silencio en oración en meditación durante el último año de su vida allí murió el 15 de febrero de 1682 y fue canonizado por San Juan Pablo II en 1992 por eso hoy día de su festividad pidamosle a San Claudio de la Colombier que nos abra la puerta del corazón de Jesús a San Juan Pablo II y a San Juan Pablo II Retiro espiritual, una llamada de amor. Sábado 18 y domingo 19 de febrero de 8 a 19 horas. Teología del Cuerpo. En el Salón de Emperatriz, Avenida Fernando de la Mora, 1932. Invitada especial, Rebeca Barba. Costo, 200.000 guaraníes. Almuerzo con costo adicional. Más informes al 0981-389068, 0972-902591, 0971-618-002. Retiro espiritual, una llamada de amor. Teología del Cuerpo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, ciudad de Luque. San Cayetano. San Cayetano. Queridos amigos, seguimos con el Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el capítulo 10 del libro primero de Samuel. Es la unción de Saúl como rey. Y nos encontrábamos con este tercer mandato que le dice desde el versículo 5. Después, llegaron a Ibea de Dios, donde está la guarnición filistea. Apenas entres en la ciudad, tropezarás con un grupo de profetas. El grupo de profetas. Y hay jugo, que bajan del lugar alto, precedidos de arpas, tamborines, flautas y cítaras. Estarás en estado de trance profético. Ellos están en ese estado de trance profético. Entonces, te invadirá el Espíritu del Señor. Entrarás en trance con ellos. Y serás cambiado en otro hombre. Mira vos. Serás cambiado en otro hombre. Este es el objetivo de alguien que está comenzando. ¿Entendés que tú y entonces la guarnición llevan? ¿Cuál es donde? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la guarnición? Entonces, se mandó a... Y yo, oye, cambiado. Y con la cambio, ayer va. Y el que estuvo antes era un sacerdote. Trabajador. Impresionante. Impresionante. Mira, como un güey pa' hoy. Ayer te vendejo. Más de nada va a ser 40 años. Y lo que dejó huellas, ¿verdad? Dejó huellas profundísimas. Dentro de toda la población. En el TV y más de aquí la gente. No solamente por lo que hizo, ¿verdad? En cuanto a cuestiones de edilicia. Sino que detrás de todo una formación, una educación. Pero así. Muy linda. Marcó. Pautas. Marcó. Dejó huellas, ¿verdad? Qué lindo que es eso. Qué lindo que es eso. Impresionante, ¿verdad? Bueno. Pero detrás de esto, lo que queda en ese marcar huellas y dejar lo elemental y lo fundamental, es justamente lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? Porque él le dice, llegarás a Gibeá, donde está esa guarnición Felisté. Hasta ahí todo está interesante. Y te encontrarás con este grupo de profetas. El grupo de profetas es aquel grupo que está bajando de lo alto, ¿verdad? Del lugar alto, donde ellos ofrecían el incienso, el holocausto, precedidos de arpas, tamborines, flautas, cítaras, en estado de trance profético. Esto es lo que subraya al autor sagrado al finalizar. Ellos están en estado de trance profético. Pero no termina ahí, ¿verdad? Porque le puede decir, vení a atender que mañana que ellos están en trance profético, y bueno, y qué es lo que significa eso, ¿verdad? Sino que le dice, entonces, una vez que vos veas eso, una vez que reconozcas, dice, entonces te invadirá el Espíritu del Señor. Entonces, te invadirá el Espíritu del Señor. Cuando te hayan sucedido todas estas cosas, estas señales, haz todo lo que sea conveniente, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Ahora ya puede ver, pero vean, ahora ya quiere ver, vos vas a entrar. Y viste que es el Espíritu, es el ruaje, es Dios mismo, entonces, el que le mueve y nos mueve también a nosotros. Ahora, Samuel brindó orientación y dirección al movimiento en sus primeras etapas. En sus primeras etapas, él mismo orienta, ayuda a la gente, como lo hicieron también Elías y Eliseo, más tarde, más tarde, más tarde, también hacen esto. Y bueno, esto también a nosotros nos hace pensar, ¿verdad? Nos hace entrar en esa sintonía linda, para decir que cada uno de nosotros tenemos que poner lo nuestro. Entrar en trance, quiere decir aquí más bien el que lleva en tu ambiente. En esa situación de que te encuentras, peguen de ñi, pero no en va a poja, peguen de ñi, pero no en ya, pues a ver, porque un ñoñeco te viene. Entonces, el Espíritu de Yahvé vendrá sobre ti. Esta recepción del Espíritu Santo fue la verdadera unción. El otro, nosotros lo entendemos siempre, el aceite, ¿verdad? Como el sacramento, lo que es visible, peñan de yáhexáin. Pero, ¿qué es lo esencial y lo fundamental? Lo esencial y lo fundamental es la fuerza del Espíritu, el Ruach, que le inunda. En este caso, homo, hunde, inde. Aquí vino el Espíritu, aquí entró el Espíritu en su vida, en su corazón. Eso es lo que le cambia. El aceite derramado sobre la cabeza de Saúl era solo una imagen de esto que también utilizamos ahí. Derramó, dice, sobre su cabeza, derramó sobre su cabeza. Samuel había derramado sobre la cabeza de Saúl, pero ahora entonces nosotros entendemos que hay más que eso, ¿verdad? Un derramar sobre la cabeza de Saúl significa aquí un compromiso total, un entrar totalmente con la fuerza, la gracia de Dios. El Espíritu de Yahvé no descendería sobre él sin un significado profundo. O sea, si desciende sobre él, quiere decir que hay una fuerza que desde ahora lo acompaña. El Ruach del Señor, ¿verdad? Nosotros nos acordamos muy bien en nuestro estudio anterior también cuando hablábamos de los libros o el libro de los jueces. Los jueces siempre dicen que recibían de repente, les inundaba. O poco es, ¿verdad? O que hay, ¿verdad? Peña, pues, vpe, que, 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 que entra el Ruach. Y cuando entra el Ruach, ellos comienzan a actuar. No simplemente porque ellos quieren hacer algo, porque ellos comienzan a organizar la vida, porque ellos, esto, aquello, no. Aquí directamente es porque la gracia de Dios, el Espíritu del Señor, la fuerza del Señor, ¿verdad? Les inunda, les fortalece, les lanza, les manda a hacer algo. Hay grandes autores, ¿verdad?, que hablan sobre esto, escriben sobre eso y justamente para decirnos que, literalmente, quiere decir que la fuerza del Espíritu precipitara el torrente, esa cascada. Cascada, jo, abenacani, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender aquí. Para que podamos llevar adelante una misión tan importante como la que el Señor nos da, ¿verdad? Ñeicote, ¿verdad? Peñande, yarda, peagola, ñandembo, uqueayna, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos hablando de una cascada, de una fuerza, de un torrente, entonces quiere decir que el Señor nos inunda totalmente, nos cambia, nos purifica y nos limpia. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy con esta palabra del Señor, con este estudio bíblico. Vamos a seguir, este libro es maravilloso para todos los niveles, para todos los estamentos, hablando personalmente en mi familia, hablando en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestras pequeñas capillas, hablando en nuestros ministerios, en nuestros servicios, en nuestro servicio de nación, en nuestra política. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañeé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yarañeé, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación, y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.